Desde Barcelona, comienza Más que Pelotas. Porque muchas críticas vienen de hipócritas, que dicen que son del Barça y no lo son. ¡Al loro! ¡Que no somos tan mal hombres! El jefe, el puro Ramón, es el que más sabe del mundo y yo quiero competir en un instante. Desde Barcelona, comienza Más que Pelotas. Porque muchas críticas vienen de hipócritas. Que dicen que son del Barça y no lo son. ¡Al loro! ¡Al loro! El jefe, el puro Ramón, es el que más sabe del mundo y yo quiero competir en un instante. Desde Barcelona, comienza Más que Pelotas. Porque muchas críticas vienen de hipócritas, que dicen que son del Barça y no lo son. ¡Al loro! ¡Al loro! ¡Al loro! ¡Al loro! El jefe, el puro Ramón, es el que más sabe del mundo y yo quiero competir en un instante. Desde Barcelona, comienza Más que Pelotas. El jefe, el puro Ramón, es el que más sabe del mundo y yo quiero competir en un instante. ¡Al loro! ¡Al loro! ¡Al loro! El jefe, el puro Ramón, es el que más sabe del mundo y yo quiero competir en un instante. Desde Barcelona, comienza Más que Pelotas. El jefe, el puro Ramón, es el que más sabe del mundo y yo quiero competir en un instante. Porque muchas críticas vienen de hipócritas, que dicen que son del Barça y no lo son. Más que Pelotas, la información del Barça y todo lo mejor. Más que Pelotas, Adri los suyos. Siempre te traeré lo último. Esto ya comenzó. Más que Pelotas, la información del Barça y todo lo mejor. Más que Pelotas, Adri los suyos. Siempre te traeré lo último. Esto ya comenzó. ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos un día más aquí al Más que Pelotas, al Más que Pelotas Podcast. Habrá que hablar de lo que está sucediendo después de un día bastante movidito. Y, sobre todo, habrá que hablar de la actualidad del Barça. Un Barça que ha presentado hoy Barça One. Estamos allí acreditados. Tenemos allí a David, que está haciendo un seguimiento por Twitter. Lo podéis ir a buscar allí. Una aplicación que ya me he descargado. Me la he descargado los dos móviles. Y está bien. Está muy bien la aplicación. Además, es gratis. Hay anuncios y tal, como aquí en YouTube. Pero está muy bien. Si eres socio o no, no te cobran. Solamente ha marcado un gol en toda la temporada con el PSG. Luis Enrique lo ha movido de posición en varias ocasiones. Y no es su cualidad más grande. Pero en pocos días sabremos si la ley del ex con Ousmane Dembélé se cumple o es evidente que el Barça ha mejorado defensivamente. Empezamos. Más que Pelotas, tu podcast de información deportiva en Clave Barça. ¡Suscríbete al canal! Bueno, me estáis. Sí, yo os estaba escuchando. Hay alguno que se estaba filtrando. Hay alguno que se está filtrando. Bueno, no pasa nada. Dice Karmaz que no está disponible en África. No está en África… No, correcto. En África no ha llegado, pero me han dicho hoy que estaban trabajando en que llegase a África. En algún lado más no he llegado a Oceanía, creo. Pero tranquilos que la idea es que llegue en todos sitios. Y si no, no os preocupéis que tenéis más que Pelotas aquí para rato. Y aquí también encontráis toda la información del Barça más que nada porque al final Barça One es como la Barça TV antigua. Hay reportajes, alguna cosa. Bueno, hay alguna cosa interesante, otra cosa. Por eso os las podemos contar aquí también. No os preocupéis por todo eso. Muchas opciones para el pivote. Hoy hablaremos de Mikel Merino. Cada día es un hombre aquí. Alex, ¿cómo estás? Buenas noches, Adri. ¿Qué tal? Bueno, con ganas de volver. Ya tenía ganas de volver. No estoy al 100%, pero aquí vengo dispuesto a dar guerra. Y iba a dar una información presa a dejar a Xavi. Ah, vale, vale, vale. Que hay aquí informaciones que queréis contar. Mira, el Nacho se está quedando blanco ya. No, no, no. Nacho, hay que asumir. Cuando eres un adulto hay que asumir las cosas. Yo solo voy a decir una cosa. Pero déjame que salude a la gente primero. Joder, vale. Ahora te iba a saludar. Es que has empezado a full diciendo un nombre. Y he dicho, voy a mirar en Twitter yo que he hablado sobre este jugador. Ah, y bien. En 2020 tengo un tuit sobre Miquel Merino. Es que en 2020 dimos una información de Miquel Merino aquí. Es cierto. No. No, eso fue de Isaac. No, de Miquel Merino también. Te la virlaron y no te dijeron. De Miquel Merino también di una. Pero hay un tuit mío aquí del 16 de diciembre del 2020, donde pongo, y lo puede ver Xavi, para que vea que no estoy tirándome un triple, Miquel Merino encajaría en el doble pivote del Barça. Ah. Lo que tiene es haber de la redonda. Continuemos. Yo te lo borraría el Twitter ahora, eh. Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Encantado de estar por fin dos jueves seguidos aquí. Sí, ¿verdad? Ya era hora, eh. Vas a por el hat-trick. Dice Víctor Von Junior aquí que se paga una cena. ¡Uh! Víctor Von... Ponle tensión a este momento. Sí, sí. No sé si hay, Ferna, porque claro. No, esto es... Sí, sí que hay, sí. ¿Qué ha pasado? Porque queridos suscriptores... ¡Ah! Seguidores de Nacho JP. Muy buen trabajador, la verdad. Eh... Proyección. Pero... Es... Es buen político, eh. Sería buen presidente para el Barça. ¿Sí? Porque como muchos candidatos... Se vende rápido. ¡Uf! Él lo llama friki. Obsesionado del fútbol. Sí, ha dicho otra cosa. Aficionado, aficionado. Ha dicho no. ¿Cómo ha dicho él? No, no. Como bueno es eso. Sí, sí. Como bueno es eso. Pero lo que está claro es que nos deja tirados, se va a Bilbao y se compra la camiseta del único equipo de la liga que nos ha tirado billetes por lo de Negreida. ¿Cómo? Sí, sí, señores. Se ha comprado la camiseta de Iñaki Williams. No, no. La camiseta sin nombre, porque si le pongo nombre lo mufo. No, no. Da igual. Es que la ha dicho antes, Iñaki Williams. Te voy a contestar rápidamente. No, no contestes, no contestes. Te voy a contestar rápidamente. Seguramente hay mucha gente en el chat, tanto en directo como luego en diferido, que hace lo mismo que yo. Que cada vez que va a una ciudad va a la tienda del equipo y se compra la camiseta de ese equipo. Si la gente me quiere criticar porque me compra la camiseta de la Leti, que me critique. Pero me hacía ilusión tenerla porque yo, hace cuestión de un mes, dos meses, fui por primera vez acreditado en un desplazamiento del FC Barcelona. Vaya cuento para… No, pero… Y me hizo… Es un recuerdo… Es como es Víctor Fontana. Es un recuerdo para mí imborrable. Es un recuerdo para mí imborrable. Vaya cuento se ha inventado Alex para… Y ese recuerdo imborrable… Es histórico, histórico. Bueno… Que dejar patente de alguna forma. Pincho me compara la camiseta. Y ya te digo más. Lo de Miquel Merino en el doble pivote, a mí que me lo expliquen. Porque Miquel Merino es un interior, pero de aquí a Calleja, eh. Gracias, Jesús Barreto. Dice, Adri, me he desuscrito y me he suscrito como cinco veces de tanto que los quiero. Yo ofrezco un nombre de los ocultos. Christian Norgard juega con Andreas. Christensen, se supone, ¿no? En la marca. Sí, ya sabéis que Jesús siempre sigue… Yo creo que sigue 150 ligas mínimo y siempre tiene un nombre. Hoy nos dice Christian Norgard. Bueno, que se la apunte la gente que luego ya estaremos ahí. Mufasa ya ha mufado al Atleti, dicen por aquí, eh. Bueno, pues ojalá, ojalá. Si yo del Atleti lo único que espero es que descienda. O sea, desde que nos tiraron billetes de Negreira que descienda, lo siento. Aquí un culé que se pegó aquí una película para la sexta y no sé qué. No, no, y me la sigo pegando. Porque si fueses un buen colaborador de este programa, te verían los programas. Ah, sí. Ahora quiere… Jesús, gracias. Lo de Nacho es en plan para fichar a Nico Williams. Sí, seguramente sea eso. Lo intenté. Bueno, en fin. ¿Qué tal, Adri? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me está diciendo la gente que parezco más joven con este corte de pelo. Es que me lo he cortado diferente. Ha pasado por chapa y pintura lo que se viene diciendo. Sí, distinto. ¿Pero es la chapa y pintura o la chapa que te anda por fuera? No, no, no. Bien, bien. Porque hay tensión, eh. Hostia, ha sido un día movido. Hostia, cómo estamos hoy. Estamos fuertes. Ha sido un día movido. Muy movido. Pero bueno, ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir. A ver, empezando por el principio. Sonaba esta tarde que el Barça sigue buscando ese pivote. Hombre de Tyron, por supuesto. Buscando pivote. Y en este caso, en cualquier caso, uno de los nombres es Mikel Merino. Es el nombre que más está sonando, al menos, en las últimas horas porque debe renovar. Debe renovar. No lo ha hecho. No lo ha hecho. Y en este caso, el Barça está muy pendiente, muy pendiente de lo que pueda pasar con un futbolista al que, ya antes, el Barça ha intentado tantear, que lo hemos explicado muchas veces. Entonces, Mikel Merino como opción a ese medio del campo para reforzar este Barça, dentro de la edición deportiva, dicen que está bien y que lo asemejan a una operación de estas, o sea, no es que el Barça se despierte hoy y diga a Deco, quiero a Mikel Merino, sino que el Barça se despierta hoy y dice, hostia, ¿quién no ha renovado? ¿Quién podría venir por un precio mínimo? Pues Mikel Merino. Calidad-precio, dicen que podría ser bien. A mí Mikel Merino me gusta mucho. A mí también. Me gusta mucho, pero no sé vosotros. Que no me confunda la gente. A mí Mikel Merino me encanta, pero no ahora fuera bromas, no es por el tuit de Nacho ni nada, pero sí que es verdad que lo comentáis como pivote del Barça o tal. Y para mí Mikel Merino no tiene la función de pivote. Si la gente me quiere atacar o lo que sea, que me ataque, pero para mí Mikel Merino no es pivote ni en España, ni en la Real Sociedad, ni en ningún lado. El pivote, bien claro, en España o en la Real Sociedad, que es su equipo, es Martín Zubimendi, que es el nombre que salía por todos lados como pivote. Que forma una dupla, lo que queráis, pero Mikel Merino tiene llegada, es un jugador con gol y es un interior de, es que es un, ¿cómo se dice? Un box to box de esto, ¿no? Sí. Al fin y al cabo, para mí es un perfil muy parecido a Frenkie de Jong, con características muy diferentes. Tiene para mí más calidad Mikel Merino al nivel con pelota y demás. Y sí que es verdad que es más sacrificado en defensa, todo hay que decirlo. Pero la llegada de Mikel me preocupa, pues como bien comentaba Nacho antes, por ejemplo, los Pedri, los Gavis. Ahora me dices, yo soy muy claro en esto y lo sabéis, que yo no me caso con nadie. Oye, me llega una buena oferta por Pedri, voy a por Mikel Merino con los ojos cerrados, no tengo ningún problema. 27 años Mikel Merino, 27. 27 años experiencia en Champions, en la Liga, jugadorazo, selección española. Selección española. Alucinante. Y creo que un jugador, voy a tocar madera, de muy pocas lesiones, ¿eh? Hasta donde yo sé. Yo quiero puntualizar además sobre el tema de Mikel Merino que estamos hablando, que es cierto y comparto al 100% lo que dice Xavi, que al final no es un pivote al uso, sino que es más un interior. Pero aquí ha habido un nombre que también se ha hablado durante meses y que seguramente siga encima de la mesa. Y yo sinceramente, si a mí me pones una balanza Mikel Merino y Alex García, yo soy pro Mikel Merino por 50. No, no, no. Es que Alex García, os marcasteis un programa con Alex García. Sí, sí, sí. Que yo pensaba que era el nuevo Pelé. Pero es para contextualizar. No, no. El nuevo Gullit. El nuevo Gullit, como lo queráis llamar. Es para contextualizar de que veamos de que en todas esas opciones que se plantean, y en el caso de Mikel Merino, que sería un futbolista que podría alternar el interior como el doble pivote, porque aquí hay que tener una cosa clara. No vamos a volver a tener un 5-pura al estilo Busquets. Y la mejor forma de remediarlo, en cierta manera, a no ser que fiches a un top mundial, es hacer un doble pivote. Un doble pivote que al Barça, en ciertos tramos de la temporada, la ha funcionado bien. Es más, Gabi tampoco es pivote y jugó un par de partidos en la base, acompañado con Frenkie Jong, y lo hizo a las mil maravillas. Y en ese sentido, Mikel Merino sería un futbolista mucho más adaptable que el propio Gabi. Por lo tanto, si a mí la opción de Mikel Merino es posible, un futbolista que termina contrato en 2025 y que seguramente tenga ganas de dar el salto a un equipo grande, para mí es un fichaje muy, pero que muy certero por parte de la dirección deportiva del Barça, porque, te digo, es un jugador del cual estoy enamorado y creo que encajaría como ni el dedo, porque básicamente también lo fácil aquí es que yo me presentara aquí en el programa y dijese, el Barça necesita un pivote, vamos a fichar a Zubimendi. Bueno, pero es que Zubimendi vale 60 millones de euros, una cantidad que no vale Mikel Merino, y segundo, Zubimendi tiene ofertas de Bayern de Múnich y de otros clubes de Europa. Mikel Merino seguramente sería mucho más fácil realizar el fichaje, así que si a mí me dicen Mikel Merino, yo lo veo y en ese doble pipote del cual estamos hablando. Pero es una oportunidad de mercado, según tú, sí. Para mí es una oportunidad de mercado. Pero si estás hablando durante toda la temporada que tú firmas las temporadas que vienen de tener solamente un 5 del estilo Zubimendi, Kimmich, etc. Eso es. Ahora tu opinión de traer a Mikel Merino, que yo soy como él, que doble pivote, interior, para mí es un jugador de plantilla, no sería para mí titular indiscutible, sería un jugador que jugaría muchos minutos durante la temporada, seguro en muchos partidos, pero para mí Mikel Merino ahora mismo, de cara a la temporada que viene, es una oportunidad de mercado, a lo mejor que te puede salir. ¿Cuánto puede salir? ¿20 millones? 20, 25, ¿no? Pero es que a lo mejor no es el pivote, el fichaje que el Barça tiene que hacer un esfuerzo para tener un jugador que necesita. Ese sería el problema. Y le dices que va a traer a Mikel Merino, evidentemente no te diría que no, pero es que él a lo mejor quiere un 5. Eso es. Pero la cosa es... O alguien con más experiencia, porque al fin y al cabo lo que estamos viendo que... Perdona, Nacho, ¿eh? No, 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 sí, sí. Lo que maneja el timón ahora mismo en el Barça es que hay Gundogan, eso está más que claro. Un tío que ha venido que yo he sido el primero que lo he criticado en los primeros partidos, porque no rendía, pero es que ahora mismo hay que callarse la boca con Gundogan y agacharse. A lo mejor nos hace falta lo que dice Alex, más nombres como ha tirado, ¿no? Un Kimmich, un tal... Ya no Zubimendi, yo Zubimendi ni pienso, porque ya sabéis que yo no soy de Martín, ni mucho menos, pero quizá yo pienso mucho como Alex. El fichaje no es Mikel Merino, pero no me gustaría su llegada. Yo creo que es una oportunidad de mercado siempre y cuando no sea el esfuerzo que tenga que hacer el Barça, sino que previamente no ha habido vendas y sea una oportunidad real de mercado. Es que yo tengo la sensación, Xavi, de que Mikel Merino no impide el fichaje de un pivote. Sí, pero acuérdate que Zubimendi también no había renovado no sé qué, estaba con el Barça y de repente, flash, renovación. Lo que yo quiero decirte, Xavi, que yo creo que el problema es si dirigimos este debate a decir no, llega Mikel Merino y se descarta la opción de pivote. Yo creo que el Barça, si se plantea el fichaje de Mikel Merino, es porque obviamente va a seguir necesitando un pivote. Al final Mikel Merino te puede hacer esa función de doble pivote, esa función de interior donde recordemos, el Barça tiene muchos pivotes, hay muchos interiores, tiene a Gundogan, a Pedri, Gaby, pero bueno, hay que ver cómo vuelve Gaby de lesión, hay que ver Pedri cómo va a estar muscularmente porque es propenso a lesionarse, por lo tanto, Fermín, pero quiero decirte, Mikel Merino tiene un abanico de posibilidades por todo lo que le rodea como centrocampista, que es una opción muy interesante. Ahora bien, yo creo que en el club, si no que me lo diga Adri, yo creo que si se plantea la opción de Mikel Merino, no es como fichamos a Mikel Merino y ya no hace falta pivote. Pero también te digo una cosa, Nacho, Mikel Merino es una muy buena opción, pero que si llega una buena oferta por Pedri o por Frenkie de Jong, se verían con otros ojos la llegada de Mikel Merino. A mí me dicen que Mikel Merino se valora mucho por la polivalencia que tiene. Te puede cubrir muchas partes del campo. Pivote, interior, media punta, que puede estar por ahí. Y además, que es un futbolista que creen que es adaptativo. O sea, que 4-4-2, 4-3-3, que es un tipo que puede estar en muchos esquemas. Perdona que te interrumpa Adri, es un jugador que crea, es un jugador que llega a segunda línea, es un jugador que entra a segunda línea, va bien de cabeza, tiene buen disparo. O sea, es un jugador súper completo. Y defensivamente, no es un 5-5 puro, pero es un jugador que te defiende también. Por eso digo que es un jugador que para mí se me asemeja mucho a Frenkie. Porque Frenkie aquí no lo ha explotado, pero Frenkie cuando lo fichamos de Ajax, Frenkie se marca en las semifinales de Champions, que es un box-to-box. O sea, llega a Darion, marca... Mikel Merino, Xavi juega a uno o dos toques. No, no, por eso te digo que se asemeja a la posición, pero que aquí Frenkie no lo ha demostrado. Por eso yo creo que hay que... Tiene que haber una salida. O sea, para mí el primer fichaje que se me viene a la cabeza para mí no es Mikel Merino, y creo que Alex iba un poco en eso, en que no te puedes gastar 30 millones, o lo que te pidan, tirando abajo, por Mikel Merino, cuando tú realmente tienes posiciones que tienes que cubrir. O sea, porque ahora mismo Cancelo te puede gustar más o menos, pero es el de darle al izquierdo del club, no hay más, y se va a final de temporada. Ahora mismo, hablando claro, se va a final de temporada. Joao Félix se va a final de temporada. O sea, necesitas gente. Y no creo que el fichaje necesario sea Mikel Merino. ¿Es una oportunidad? Sí, siempre y cuando se pueda, económicamente. Y ese es un debate en el cual yo creo que no podemos acabar. El problema a mí, Xavi, que me parece que es evidente, es que estamos a 4 de abril, y ya no te digo que no se haya cerrado ningún pivote cuando llevamos una temporada entera sin Busquets, y se ha visto que en ese sentido la planificación ha sido nefasta. Pero lo que me parece increíble es que a estas fechas, cuando se habla de posibles pivotes para el Barça la temporada que viene, todavía no se sepa cuál es el tipo de pivote que debe haber. Porque un día sale un homoculoso, otro día un poco más. ¿Has dicho la palabra planificación? ¿Qué planificación ha habido? No, no, dilo tú, pero yo no lo quería decir. Pero si es que la planificación es que Íñigo Martínez se inscribió el viernes por la tarde del mercado fichajes con Cancelo, con Joao Félix. Se inscribieron cuatro jugadores en el último día. Y en el hotel esperando. ¿Qué planificación hay? Ninguna. Exacto, tú mismo la has dicho. Bueno, la planificación que se está haciendo mal es evidente de tender un punto. Pero que yo no puedes planificar, Nacho. No hay míster. Pero ese es el problema de la planificación, que estamos esperando a ver lo que se va a hacer la temporada que viene, a expensas de si Xavi se queda o no. Que así no puedes trabajar. Que a lo mejor Xavi al último minuto le da un arrebato de quedarse, y se queda y vale, y todos contentos. Pero si no se queda, ¿qué? Todo el trabajo ese que ha retrasado... Yo he hablado con el entorno de Xavi, después de todas las informaciones que han salido estos días, que el vestuario cree que se va a quedar, que pinta en él. Es un tío que tiene muy buena información y eso. De hecho, he quedado con una persona para tomar un café dentro de poco. Ah. Ya que no nos dan entrevistas, pues tendremos que quedar con gente del club sin que se va al club. Hay que hacer cosas, bailes y eso para que te la den. Exacto. Películas. No me caso con nadie, Nacho. A mí me han dicho que Xavi no ha cambiado ni un centímetro su opinión. Pero... También tiene una cosa. O sea, que Xavi tiene muy claro que se va. Oye, que gana la Champions, quién sabe, la euforia, bebíndote una botella de cava con una corta... Yo lo dije aquí con Don Mancuer. Pero... Gracias, Alejandro. Dice... Adri, saludos, hermanos. Nos dolió a todos los culés verte enfadado hoy. Pero nada, crack, todo saldrá bien. Nos tienes a nosotros siempre nada, hombre. Si a mí, ya os lo he dicho, a mí lo que me duele es por vosotros. Si yo voy a donde quiero y voy al palco porque me invitan una marca y me regalan una camiseta porque no sé qué... A mí me sabe mal por vosotros. Si a nosotros, nos sabe mal por la audiencia. Que no nos den una entrevista. A mí me da igual. Si yo voy a ir a un sitio y voy a estar con un futbolista, con un representante, con la porta. Es lo que he dicho en el vídeo. Lo que sabe mal es por vosotros. Porque es como que estos más de 170.000 personas están aislados. Y no existen. Y entonces el Barça no considera eso. Pero bueno, que no quiero volver al tema este. Dicho esto... Oriel Romeu tiene toda la pinta de que va a salir. El Besiktas, decían que está apretando otra vez por él. Girona también está muy claro, ¿no? Que quieren esto. O sea, que claro, si viene Mikel Merino... Yo no escucho nada. Va a ser por el pivote, entiendo, ¿no? Entonces, estamos hablando de posiciones que no habría otro especialista. Pero es que claro, un especialista te cuesta un dineral. Es que claro, Onana... Digo que era Onana, pero es que te cuesta un dineral. Entonces... Con perdón de la audiencia, que sé que gusta mucho, pero Onana... Yo no lo he visto. No puedo decir porque no... Yo tampoco... Pero la apuesta fuerte es en esa posición. Yo lo único. Sí, pero que es un Everton que ni fu ni fa. Es un jugador que yo sepa, por el apellido... Es francés o... No, belga, belga, belga. Pues belga. Bueno, nacionalidad o belga, sí. No me suena de nada. Y yo soy uno de los jugadores... Una persona que cuando sale alguien, destaca a alguien... Liga francesa, salió... Claro, o sea... Que no digo que sea malo, pero que es como que, bueno... No, juégatela otra vez. Tráete a alguien aquí a jugártela. Bueno, yo creo que el Barça tiene que apostar por un 5 y de primer nivel. Alex. Porque ya hemos visto con el Romeu la importancia que tiene un 5. Sobre todo, hemos visto a la hora, sobre todo, de la salida de, bueno, de balón, ¿no? Las pérdidas que ha tenido en ciertos partidos que el Barça no se puede permitir tener un 5 de esas características. Yo solo voy a decir una cosa, y sé que la gente me dice muy pesado con este tema, me van a decir que hago campaña y tal. Pero viendo lo que ha pasado esta temporada en el mediocampo, viendo lo que ha pasado, y estoy muy en la línea de lo que estás comentando, Alex, el Barça no se puede permitir experimentos. ¿Que Onana seguramente puede venir aquí al Barça y romperla? Pues puede ser, porque es un jugador que tiene buena pinta. Ahora bien, el Barça no está para probaturas, y menos en el mediocampo y más en la zona de pivote. Por lo tanto, me da igual que tenga 29 años, que no puedas amortizar el fichaje por si lo tienes que vender el día de mañana. Pero es que viendo la necesidad de incorporar a un 5 del máximo nivel para poder rendir, es que yo no sé por qué no se va con todo, ya por todo, a por Joshua Kimmich, si es que lo estás viendo como un jugán. Por lo que acabas de decir, porque no se puede amortizar. Ya, pero quiero decirte, quiero decirte... Gracias, Jesús. Que el día de mañana no se puede amortizar, pues bueno, pues vale, pero quiero decirte... No, el día de mañana no. En cuanto llega, es una operación que te genera pérdidas. Gundogan no, porque no pagas trapazo. Pérdidas económicas, pero deportivas, sabes que no te va a dudar nada. Ya, pero sí. No te va a dudar nada. Lo que la gente nos olvida, porque estoy viendo nombres y cosas ya, y es normal, porque tenemos ganas de fichajes, pero recordad la situación que está el Barça económicamente. Que ahora está tapada porque estamos en Champions, porque no sé qué, pero que la situación económica del Barça es que llega verano y no se puede fichar. Habrá venta dolorosa. Bueno, por eso te digo. Habrá venta dolorosa y hablaremos aquí de ello. Pero que se meta la gente en la cabeza, que estamos hablando de proyectos deportivos y tal. ¿Venta dolorosa para quién? Para el FC Barcelona. Habrán salidas. Porque hay ciertos jugadores que a lo mejor son venta dolorosa para ti y para hacerte agente. A lo mejor, por el bien del club y por el bien del equipo, es una venta... Por el estatus que tienen, son ventas, entre comillas, dolorosas. Porque hay ciertos jugadores que a lo mejor la gente se está imaginando... Esto es como Messi, cuando se fue todo el mundo... Eso es. Aquí no es nada imprescindible. Sí, sí, sí. Tras la salida de Messi es verdad imprescindible. Exactamente. Aquí en verano, si se tienen que empezar a desfilar... Pero ya me entiendes, Alejandro, que hay jugadores que tienen un cierto estatus en el equipo. Y cuando hablo de venta dolorosa es porque son nombres importantes. ¿Qué es lo que te digo? Que venta dolorosa es un calificativo. ¿Pero quién? ¿Pedri, por ejemplo? Pues no, estamos hablando... Dime los partidos que ha jugado Pedri esta temporada. Estoy hablando dos jugadores. Estoy hablando... Es que claro, es que todo el mundo, por ejemplo, cuando hablo de Pedri... ¿De Araujo? No, no, es que me dicen... Es que claro, Pedri. Pedri, dime los partidos que han jugado este año, Pedri. No sé si habrá aventado. Yo solo tengo una cosa. Que estamos... Llevamos toda la temporada, ya han habido informaciones, y en ningún momento se han zanjado, ni por... Más sobre todo por parte del club, porque el propio Araujo públicamente ha dicho mi situación depende del club, pero yo tengo la sensación... Araujo se ha mojado menos que un gato. Pero sobre todo, ha insistido con el tema de que depende todo del club. ¿Qué quiero decirte con esto? Yo tengo claro que la situación tanto de Ronald Araujo con Frenkie de Jong se va a hablar hasta final de temporada. Se va a hablar continuamente de ello. Porque son dos jugadores que si el Barça no ha cerrado la puerta a su salida, es por un hecho. Porque saben que económicamente quizás se tienen que dar ciertas salidas. Luego podemos hablar aquí de si deben salir o no. Pero la realidad es que el club se plantea una venta dolorosa y a su y lo veo yo. Porque si no se estaría cerrada totalmente esa puerta. ¿Pero por qué se habla de Araujo cada vez que es una venta dolorosa? Porque hay más jugadores. Sí, porque el dinero que te dan por Ronald Araujo, porque Ronald Araujo ha venido el Bayern de Múnich poniéndome luz encima de la mesa. ¿Y se ha cerrado la fachaja? No, pero hay ofertas. Que se cierre. Para mí, como dice mi hermano, no se ha mojado en nada. Va de culé y no se moja nada. O nada, Jefferson. Onana jugando en un equipo dominador sería uf. Sobre Araujo, o sea, sobre Pedri y Frenkie es el siguiente tema que quiero tocar. Otros dos que me he fumado yo mañana. Porque ahora mismo… Yo esta noche. Cuidado, ¿eh? Hombre, pero… No son titulares y en todas las tertulias de radio que escucho y programas que veo aquí en Barcelona, nadie los pondría titulares hoy contra el PSG aunque se recuperen, ¿eh? Así que… Comprado la camiseta de Pedri en Camiseta Go… Por si acaso… Yo la tengo y lo he mojado, y lo he mojado. Pero comprado la de España, ¿eh? Y ya seguimos. Las mejores camisetas de fútbol en camisetagou.com Con el código MQP tenéis un 10% de descuento. Bueno, voy a preguntar en el chat. Si se recuperan, Frenkie y Pedri son titulares para ti en el PSG. Quiero que la gente lo diga en el chat. Y voy a poner una encuesta también, ya que estoy. Pedri and Frenkie… Me vuelvo loco porque me escucho tres veces aquí, ¿sabes? Pero bueno… ¿No pueden mutearlo? No. Pero no se oye en la transmisión. Pedri… Ah, por cierto, saludos a la gente de Facebook, ¿eh? Que estamos en directo en Facebook también. Grande, grande… Facebook Live. Pague. Gracias por darme de comer. Pedri y Frenkie titulares sí o no contra el PSG. Por lo menos sí. Contra el PSG. Porque claro… Ahora parece que todo funciona un poquito, ¿no? Que no quiere decir que sean malos, pero claro… Fermín funciona de repente perfecto. De repente no. No, me refiero que… Ha entrado como un guante a la titularidad. Cada vez que ha entrado. Perdón. ¿Y ahora qué haces? ¿Ahora qué haces? Pues fumarte a Pedri y dejar a Frenkie. ¿Otra vez con fumarte, tío? No, pero fumarte a nivel de alienación. No con el jugador, me refiero. Pedri, ¿no puedes ponerlo de titular contra el PSG? No me gusta Twitch. Contra el PSG. ¿Cuándo? Cada vez, como dice Alex… ¿Cuántos partidos ha jugado? Es de cristal, con perdón, ¿eh? Pero a ver… No, no, pero estamos hablando de que vuelven bien. O sea, futbolísticamente. Nada. Frenkie sí y Pedri no. Frenkie sí. Frenkie sí. Frenkie sí, porque para mí es lo que se necesita ahora mismo. Más que nada, porque para una eliminatoria tan grande, creo que podría llegar a aportar algo más que Sergio Roberto. ¿Y tú quién sale? Ah, Sergio Roberto. Hostia, Sergio Roberto, cuidado, ¿eh? Sí, pero para mí, físicamente, Frenkie te aguantaría mejor. Pero Pedri no lo cambio, por ejemplo, yo, ahora mismo, ni por Fermín, ni por nadie… Es que dejo antes a Sergio Roberto que a Pedri. Pero luego el Barça se presenta en el Parque de los Príncipes. Los Parque de los Príncipes. Los Parque de los Príncipes. Los Parque de los Príncipes. Y tú dejas en el banquillo a Frenkie de Jong y a Pedri… No, a Frenkie de Jong no. Bueno, no. Pero tú imagínate la tesitura de que hay gente aquí en el chat que ya está diciendo Frenkie, banquillo, Pedri, banquillo. Si Xavi hiciese eso y luego el partido sale mal, la gente diría… ¿Por qué se han recuperado estos jugadores si Xavi no los ha puesto de titulares? A ver, tú tienes un talento ahí… Yo estoy en el campeón y la gente critica a Messi y luego canta a los goles, tío. Es que… Así somos. Aquí hay una evidencia. Que obviamente los dos para mí no pueden ser titulares básicamente porque vienen de lesión y los que están jugando están a un ritmo competitivo muy alto, muy alto. Si los dos estuviesen al 100%, porque van a llegar, pero para mí no van a estar al 100% porque llevan tiempo de baja y sin rodaje de partidos, para mí deberían ser titulares. Porque en un Barça ideal estos dos futbolistas para mí tienen que ser importantes y por ende titulares. Ahora bien, si me hablas de la eliminatoria… Yo a Pedri, por ejemplo, no lo veo tan necesario como titular en el sentido de arriesgarlo básicamente porque estaba viendo que Gundogan en la zona de tres cuartos te está generando mucho. Pero sí que veo que es una evidencia que Frenkie de Jong tiene que ser titular básicamente porque lo llevamos decidiendo aquí un montón de tiempo. El Barça está jugando muy bien en el mediocampo, pero Christensen, si juega como pivote, tiene problemas para sacar el balón. Y tener un futbolista como Frenkie de Jong, que es muy criticado pero que realmente le da al Barça mucho a nivel colectivo, pues tú no te puedes permitir a Frenkie de Jong tenerlo en el banquillo. Por lo tanto, para mí Frenkie sí y Pedri no, pero es una gran baza para agitar el partido en una segunda parte. Ahora bien, si dentro de tres semanas los dos están al 100%, por mucho que la gente diga lo que diga, van a acabar jugando porque son… Lo que digo yo ahora, que Pedri… Y lo siento Alejandro porque ahora me vas a rebatir, pero Pedri si está bien… Es que va a ser uno de los mejores centrocampistas del mundo porque tiene el potencial y lo ha demostrado. Pero claro, para ello tiene que coger el rodaje. Fermín ahora mismo, para mí está… A día de hoy, Fermín… Yo te digo hoy. Hoy. No te digo de aquí dos semanas. Sí, sí, correcto, correcto. Hoy, ahora mismo, si mañana sí tengo que jugar al partido, Fermín tiene que jugar ese partido por delante de Pedri. Pero en un baza de fútbol, ¿a quién pones? Porque ahora mismo, en el mes de abril, tal y como… O sea, el fútbol es el presente. O sea, no es el futuro ni el pasado, es el presente. El presente dice que Fermín ahora mismo está en una condición física para jugar por delante de Pedri. Simplemente, esto de aquí dos semanas… Sí, sí, pero que si… Imagínate, si el Barça llega hipotéticamente a las semifinales… Si Pedri está bien, como en las Olimpiadas… Si Pedri… Pues se le pondrá… Claro, claro. Es que lleva desde las Olimpiadas, que para mí… Un nivel bajísimo. Ya sabes cómo yo soy, para mí no… Tiene picos, o sea, tiene picos y partidos, pero no ha tenido una continuidad de decir… Hostia, es que lleva tres meses o cuatro al máximo nivel y a un nivel… Para mí, ¿no? O sea, es que… Pero es mi opinión, ¿eh? No quiere decir que tenga que ser así. Nos pasa también a nosotros por cómo somos como afición y también por cómo nos alzamos a los jugadores. Que Pedri es un pelotero, sí, pero es que Pedri tiene 20, 21 años… Y a veces le estamos pidiendo… No, no… Para mi gusto, le pedimos cierto bendimiento… Pero no vayamos a todos, estamos hablando hoy. Claro. No, que mañana Pedri no tiene que ser titular. O sea, que a mí Pedri, si está al 100%, tiene que jugar, darle el 10 y una varita mágica al lado. Mañana no. Estoy hablando de hoy. Si hoy se recupera Pedri, contra el PSG tiene que jugar Pedri… No, no. O sea, todo lo que ha hecho Fermín no sirve o viceversa… No, no tiene que ser titular. No tiene que ser titular, pero si pasan dos semanas y ha vuelto a coger ritmo y el Barça se clasifica a unas hipotéticas semifinales… Está yendo muy lejos, Nacho. Está yendo muy lejos. Miércoles, miércoles… Miércoles no, porque no está físicamente bien. Miércoles, miércoles, pues ya está. ¿Lo vas a poner titular? No. Pero aquí el debate se está abriendo… No, no se está abriendo. ¿Ah, si el día de mañana Pedri es importante o no? No, el día de mañana no. ¿El miércoles lo pones titular? ¿Verdad que no? Porque yo no lo pongo, eh. Ni yo… La Frenkie sí. Yo hablo ya. Yo hablo ya. O sea, el día de mañana, si Pedri está bien, tiene que ser importantísimo en el Barça. Ya te digo, el 10 mañana… Ojalá. Estoy hablando… El 10 no, el 10 no. El 10 agundogan. Lo que hay que hablar es de ahora. El miércoles… Y la duda que hay es que no escucho en ninguna tertulia que nadie me diga… Yo qué sé. Tú imagínate. Si se recupera Gaby mañana, ¿tú crees que hay alguien que dice que no? Pero… Te hago una pregunta. Te la cambio, te la cambio. En relación a lo que ha dicho Alejandro. No dice nadie. Ter Stegen. ¿Se recuperó alguien dijo…? En relación a lo que ha dicho Alejandro… Esa es la duda, eh. Esa es la duda. ¿Pero va a ser titular Fermín contra el PSG? Eso ya lo veremos. Hombre, porque el mediocampo, ya te lo digo yo aquí ahora. Si Christensen está al 100%, el mediocampo va a ser Christensen, Gundogan y Frenkie de Jong, y arriba Rafinha, Lamín y Lewandowski. O sea que se caen tanto Fermín como Roberto. O sea, vamos a ver. Nacho, también hay que decir que el Barça es otro desde que… Chavis ha dado cuenta de que tiene que jugar con un pivote defensivo. Usted puede gustar más o menos, pero el Barça es otro… De hecho, lo dijo, ¿no? En una rueda de prensa dijo que… Aquí hablamos durante mucho… Bueno, de hecho, yo me he cansado de decirlo durante muchos programas de que el mediocampo con el que jugaba el Barça eran jugadores prácticamente muy parecidos y que defensivamente no tenía ese 5 que a lo mejor… No te digo que fuera… Christensen, es que a lo mejor metes así a Roberto o metes a otro tipo de jugadores que a lo mejor también te hubo funcionado. Gracias a Rubén Soza que ha metido 5 membresías. Tenemos aplausos ahí, Fernan. Vamos a ponerle aplausos a Rubén Soza. Métale aplausos a nosotros también. Venga, grande Rubén. Grande Rubén. 5 membresías ha metido aquí. Gracias Rubén. Muchas, muchas gracias. Os digo una cosa. Alex ya ve la encuesta. Los demás, ¿qué pensáis que ha salido? Frenki sí y Pedri no. No, he puesto los dos. Va a salir que no. Va a salir que no. No. 71% que no. Pero por Frenki. ¿Sí? Por Pedri, por Pedri. Si la divido, ¿tú crees que sale…? Si pones Frenki sí y Pedri no, lo peta. Yo de verdad, me vuelvo a rebundar en lo mismo. Luego el Barça se presenta ahí, en el Parque de los Príncipes y estos dos futbolistas son suplentes y la gente criticaría la decisión de Xavi, que tienes a dos centrocampistas que si están al 100% futbolísticamente hablando, no físicamente porque para mí no lo van a estar, son futbolistas que te marcan diferencias y para mí los dos en el banquillo no pueden estar. Si llegan los dos jugadores que están justos, vas a estar siempre primero por jugar con Frenkie de Jong, porque no es un jugador que tengas para conforme que vaya a recaer. O sea, Pedri en este tipo de partidos que ha llegado bastante justo o recuperado, tiende a lo que es a volver a romperse. Entonces, yo creo que en todo caso optaría por Frenkie de Jong. Y que yo lo último que quiero es que Gundogan tenga que bajar a la base a sacar el balón. Si tenemos a Frenkie, pues aprovechemos a Frenkie, ostras. ¡Grande Luis Ortega! Otro aplauso para Luis Ortega Frenak, que ha regalado 10 membresías. Los nuevos jeques. Nueva generación, ¿eh? Se está creando una… Martín y Soca han creado una generación de… Sí, sí. Bueno, o les están suplantando. De jequiños, de jequiños. A lo mejor es la cuenta secundaria de Martín y de Soca, ¿eh? No, a Martín lo he visto por aquí. Empieza el pique, ¿eh? A Martín lo he visto por aquí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Pedri a la vuelta, tal vez. Dicen, claro. Yo creo que Pedri está en un momento físico en el que no te puedes arricar otra vez a hacer tonterías. Si juega, tiene que estar al 100%. Y si no, te digo una cosa. Bendito sea Fermín. También te digo que ayer dijiste un nombre, bueno, el lunes, perdón, cuando hicimos la tertulia, que aquí lo estamos pasando por alto porque lo interpretamos que es delantero, pero yo creo que Xavi lo cuenta más como centrocampista que Rafinha. Un futbolista que para mí, teniendo en cuenta… Y bien el interior, ¿eh? Teniendo en cuenta el sacrificio defensivo de Rafinha, este tío va a jugar los dos partidos. Ya lo digo yo. Cuidado. Mira, me gusta mucho este mensaje. Merino para jugar de pivote, como decía mi hermano, dice, otra vez vamos a comprar un electricista para ser de fontanero. Es buena esta. Qué buena, Iñaki Martínez. Me ha gustado mucho tu comentario, claro que sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, si están bien que jueguen y si no están bien, que oye, que tenemos paquillo. Que juegue Xavi. En cualquier… Que no. Xavi… Para mí es que la propuesta es clara. Frenkie te da 60 minutos, sacas a Sergio Roberto, que para mí está a un nivel espectacular ahora mismo y te da 30 minutos finales, 35, que yo creo que te rompe hasta el partido. Te puede dar hasta un gol de la victoria. Contra el Nápoles fue clave. Saliendo del banquillo. Por eso para mí Frenkie es clave, porque para mí Sergio Roberto, ya se lo ha visto, está en su prime tranquilamente, pero te da 50-55 minutos porque es así, no le aguanto más el físico. Pero pudiendo depender de Frenkie, si está bien… Es que a Frenkie yo no lo veo de revulsivo, Xavi. No, de Frenkie sí. A Frenkie sí. A Frenkie tampoco. Yo digo una cosa, has nombrado a Sergio Roberto y es un jugador que te puede gustar más o menos. Hemos criticado en este canal mucho a Sergio Roberto, porque en un equipo súper top, evidentemente no tiene hueco, pero a día de hoy es un jugador que cuando lo metas sabe lo que necesita el equipo, sabe lo que te tiene que dar. Y se le vio el otro día a Alex, como con todo el respeto a los demás interiores, da igual, no voy a poner nombres, X, porque si ya nos dan entrevista y nos vendemos con los jugadores, menos todavía. De acuerdo con Papo. Todo el rato, ¿eh? Dos toques. Dos toques. Hay que caer en bandacaigo, control, pase. ADN. Hay que caer en talpaca, control, pase. O sea… ADN. Exacto. Muy pocos jugadores, ¿eh? Muy pocos jugadores. Yo te digo que es el único que hace un rondo ahora mismo, los entrenadores del Barça es el único que juega un toque, te lo digo yo. Y mira que lo que ha dicho Alejandro, que con un equipo élite no juega nunca, ¿eh? También, ¿sabes? Sus capacidades, ¿sabes? Que no es el jugador más técnico que se ponga… Es un jugador como Nacer. Yo lo tendría en todos los equipos del mundo. Sale, cumple. Sale, cumple. Sale, cumple. Gracias, Xavi. Gracias por el cumplir. Fernández. Tú eres un bendito como Víctor Fangio. Y puntualizo una cosa, porque mucha gente dirá, ¿cómo estáis diciendo esto de Sergio Roberto si lo habéis criticado? No me caro. Jugaba de lateral derecho. Qué casualidad, que Sergio Roberto habrá jugado 300 partidos en el Barça y 50 solo han sido de medio centro que en la posición donde se ha formado en más de 10 años en la Masía. Hablamos de ese Roberto cuando jugaban Luis Suárez, Messi, Neymar, etcétera, etcétera. Te digo que no tiene sitio y que a lo mejor no podía aportar nada en ese Barça, o muy poco, pero ahora la situación, el contexto es totalmente diferente. Para mí se tendría que jugar Sergio Roberto a final de temporada. Tiene casa en Miami, creo. Un tío que está cobrando, iba a decir con pipas, pero no cobran con pipas, desgraciadamente. Pero está cobrando lo mínimo, el primer capitán del Barça… Pero ¿por qué no dices lo que cobraba hace unos años? Bueno… Por cierto, por cierto, perdonadme, perdonadme. O lo que cobra Frenkie Dillon. Perdonadme dos cosas. Primero, ponme nuestra sintonía un poquito de fondo. Fernández. Yo me estoy quedando en tarumba un poco. ¿La del Sony? ¿La del Sony? Un momento. Porque hoy es el cumpleaños de Sony Monreal, que es quien nos ha hecho la canción. ¡Grande Sony! ¡Grande Sony! ¡Penéis cumpleaños, Sony Monreal! ¡Más que pelotas! ¡Grande Sony! ¡Quinta membresía de Martín Merino! ¡El último! ¡Grande Sony! ¡Grande Sony! Ahora solo faltan 20 000 de entrevistas de Barça. ¡Oh, oh, oh! Y ahora un momento. ¡Oh, oh! Un momento. Alec Ricard, miembro de este canal, ha dicho qué mejor manera de acabar el día de mi cumple y celebrar la entrada de los 26 y de trabajar que ponerme el directo de Más que pelotas. Buenas noches, aquí estamos y un abrazo a todos. ¡Grande año feliz! Grande ahí. Y métele un jecazo a Martín Merino, ¿no? Martín Merino o Miquel Merino, ¿he leído bien? ¡Oh! ¡Sácatelo por aquí! 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 ¡Sácatelo por aquí, papi! ¡Sácatelo por aquí! ¡Sácatelo por aquí! Yo no puedo mucho que tengo aquí… ¡Cómo se calienta la gente, eh! ¡Bien! ¡Muchas gracias, Martín! ¡Muchas gracias y feliz cumpleaños a la Sony! ¡Fenómeno! ¡Fenómeno! ¡No lo habían suplantado, Alex! ¡No lo habían suplantado y seguía! Seguía fuera. Se repicó. Falta soca ahora, eh. Falta soca. Falta que aparezca y tal. Que, por cierto… Ya está, no para, eh. Míralo tú. A ver. A ver. Recordad… Bueno, lo digo luego al final en el tema de la parrilla. A ver, Junior. Sí, mejor, mejor. Vale. Al final es que así lo hacemos. Todos juntos. Tú estás en la parrilla de salida, creo. ¡10 empresías de Luis Ortega! ¡Ale! 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 ¡Gracias, Luis Ortega! ¡Gracias, subidos! Dice, hermanos, pregunta. ¿Mika Falle no podría ser pivote? Denle like al vídeo. La lateral izquierda sí. Pivote no. Sí, yo tampoco lo veo como pivote. Es como cuando dicen cubarsillo. Yo los invento estos de cambiar de posición. Yo tengo que felicitar a Ferran Costa, nuevo entrenador de la Andorra, que se sacó el carnet entrenador conmigo. Ah, mira. Compartí portería en muchos campos de verano con él. ¿Debutó? Se puso otro. No, no estaba Ferran Costa. ¿Has dicho que compartiste portería? Sí. ¿Y por qué vas a compartir equipo conmigo y a la Dreamle? Pásala. No hagamos publicidad de eventos que no nos pagan. Es que… Bueno, pero este sí, coño. Por isam, tío. Pues eso. No, no. Que yo me… Me hace mucha ilusión ver que un entrenador con 29 años, como tiene Ferran Costa, da un salto de segunda ref. Seguramente a primera ref, porque Andorra tiene… Se va a salvar. Muchas finales. Pero oye, la han firmado para este año y para el que viene sí o sí. Pasa lo que pase. O sea, para mí… Chapo Ferran Costa, eh. Yo he estado viendo la clasificación y… Tiene posibilidad. Tiene posibilidad, porque me refiero que aunque se descienda, lo tiene un año más en primera vez. Mira el Zaragoza, ahí que se puede meter abajo, eh. Vale, pues… ¿Alguien más tiene que felicitar a alguien o…? No, yo es que me acuerdo… Claro, no, que está muy bien. Me hace ilusión, tío. Me jones que sí, que sí. Yo estoy aquí, ¿sabes, comiendo las pipas y él está en Andorra? Muy bien, muy bien. Bueno, no te infravalores, que tú estás en Limonero Fútbol Club. No, y estás en un programa de referencia, eh. Puedo decirlo que el sábado… Un programa que seguramente el año que viene esté en premios. Fichaje estrella, eh. ¿Vuelve el sábado? ¿Vuelve otra vez? Me has dicho él, eh. ¿Sí? ¿Cuándo? El sábado a las seis. Tú como no quieres venir… Yo sí, yo… Tengo el sábado libre. Tengo el sábado libre, eh. Hacer las peleas después, después. Hacer un programa vosotros y… Que se vaya… Que se vaya a hacer… Pero la gente goza, eh. La gente goza de este insight, eh. Que se vaya a hacer membresías por ahí. Lo último que quería tocar es llamativas declaraciones de la Minyamal. ¿Ah, sí? Al ser preguntado por el tema de… Me ha gustado, eh. De… La selección española. Ojo, eh. O sea, como que lo tiene muy claro, eh. Le han dicho que… Juegos Olímpicos… Todos los jugadores, ¿sabes qué hacen? Se hacen un poco locos. Jamal ha dicho… Para mí no sería lógico ir a los Juegos Olímpicos tras la Eurocopa. O una cosa u otra. La Minyamal. Dieciséis años. Hay otros que prefieren jugarla y está roto todo el año. Cuidado ahí, eh. Cuidado ahí. No, para mí son valores. No es… Mensaje claro, eh. Es que lo dice la Minyamal, no lo digo yo. Para mí son… Yo lo estoy diciendo él. Y comparte el vestuario. Y al cabo es… Sí, pero también lo dice porque tienes el precedente. Bueno, tienes el precedente porque esos errores aprenden todo el mundo, yo creo. Yo tengo dieciocho años, Xavi. Dieciséis años. Bueno, pero te pongo, yo tengo como Pedri dieciocho, diecinueve años. ¿Tú tienes dieciocho? Los aparento, pero tengo veintidós. Pedri tiene veintiuno, Nacho. Bueno, pero yo tengo dieciocho años como los que tenía Pedri en aquella temporada. En mi primera temporada en Primera División. Y veo que me llevan para la Eurocopa y para los Juegos Olímpicos. Y yo veo que me voy a comer el mundo y digo sí a todo. Vale. Que fue una decisión que no tomó con cabeza. Es una obviedad. Es una obviedad. Pero yo creo que la culpa es compartida tanto de Pedri como del club. Porque el club le tendría que haber dicho a Pedri. Oye, Pedri, esto no es lo mejor para ti. Porque yo creo que todos hubiésemos estado en la posición de Pedri y de poder ir a los Juegos Olímpicos, Koeman. Pero yo creo que todos hubiésemos estado en la posición de Pedri y de poder ir a los Juegos Olímpicos y hubiésemos dicho que sí. Y hubiésemos dicho que sí. Sí, pero también hay que decir que esa temporada Koeman lo quería ceder. Sí, sí. Eso es verdad. En la pretemporada. Se habla poco de eso. O sea... Poco se habla, pero... El día del Gumper lo dijo. Ricky Pucci Pedri... Ojo eso. Para mí no tiene defensa. Yo, para mí, lo de la viña mal es sorprendente que tenga la cabeza tan amueblada para tener 16 años. Y sobre todo en el terreno del juego que se vea con tanta personalidad. Eso es. Pero sin autoimponer nada. Dentro de lo que es del campo sin ningún espamiento. Hay muchos jugadores que van para estrellas, que hacen a veces gestos con las manos o a la hora cuando nos la pasan. Él nunca ha dado la palabra. Nunca ha dado un mal gesto con ningún compañero. Y la verdad que es difícil tener la cabeza tan amueblada para la edad que tiene... Que dure, Alex. Y sobre todo, viendo que ahora mismo es un jugador súper importante para tanto en la selección como el Barça. Para mí me sorprende porque es un chaval muy joven y no sería lo lógico. Lo lógico sería, bueno, ya veré, tal... De hecho, ha dicho eso. Si tengo que ir, iré. Pero no sería lo lógico. Pero me parece, además, también, y esto hay que decirlo como a veces decimos en Cachondeo lo de su padre. Bueno, en Cachondeo no. Es un fenómeno de su padre, pero bueno. Pero otro día me he contado unas cositas por Instagram que, ojo, eh. ¿De su padre? Ah, igual. Luego lo hablamos. Es más viejo eso ya. Pero yo no lo sabía, no me había... ¿Que era del Madrid antes? No, eso no. Me da igual, déjalo. Yo te digo una cosa, eh. Para mí la Minyamal no lo hace ni por quedar bien ni por la experiencia de Pedri. Sinceramente, ¿sabes lo que pienso que puede pensar la Minyamal? Que su carrera ahora mismo, como tú bien dices, está en auge. Sí, pero que está muy bien asesorado, tío. No, no, porque me refiero que aunque esté bien asesorado, el chico yo creo que está pensando, por unas olimpiadas quizás arruino mi carrera o me la tuerzo, no arruinar, pero es muy joven. Pero me la tuerzo o demás. Para mí, la mentalidad de la Minyamal creo que más de uno se la debería de tomar, eh. Más de uno que yo era por allí y por allá y tiene explicaciones. Por cierto, ha metido antes Martín también y ahora Jesús. No, esto es hoy. A ver, un momento. Sí, sí. Jesús Barreto y Martín Merino. A los dos. Diez cada uno. Música, maestro, por favor. Grande ahí. ¡Bravo! Guérate algo, Chavio. ¡Bravo! No, porque eso no te lo mereces, tío. Me están volando. ¡Bravo! Hasta que no vengas aquí, ¿quién vea la camiseta del Bilbao? Increíble. Increíble. Entonces… Madurez, pero no gestión de su carrera. ¿No creéis que detrás haya alguien que le dice oye, mejor… Está con Méndez, eh. Es que lo que acabo de decir, yo lo acabo de decir, no sé si me habéis escuchado, pero es que para mí la Minyamal creo que piensa fríamente, aconsejado o no, pero piensa… Tengo una carrera, ahora mismo, estratosférica por delante, porque es que es un jugadorazo en España y el mejor jugador del Barça. Sí, sí, tiene una proyección… O sea, y creo que por unos Juegos Olímpicos, sin quitarle mérito, que puede jugar a lo mejor de aquí… Yo qué sé. Claro, es muy joven. Puede jugar otro, sí. Llegaría. O incluso un jugador mundial. Es que hay cosas más importantes. Entonces, yo creo que la Minyamal… Pero el contexto condiciona mucho, Xavi. No se vende su carrera ahora mismo por unos Juegos Olímpicos. Pero el contexto… Aunque acabe yendo, eh, quizás. Sí. Pero para mí no es… Pero… Pero yo vuelvo a lo mismo, que tener el precedente que tiene la Minyamal le hace también tomar esa decisión. Y voy a puntualizar una cosa, que lo voy a decir tanto por la Minyamal y por Paku Barsi. Si la Minyam y Paku Barsi van a la Eurocopa, pero tienen pocos minutos, yo no vería mal que fuesen a los Juegos Olímpicos. Si tienen pocos minutos, es decir, si apenas jugar… Es que, Nacho, no es el tema de tener minutos, es el tema de estar… Hombre… No, no, no. No es el tema solamente de jugar partidos. Es el de entrenar al máximo nivel y estar durante tres semanas, un mes, en una Eurocopa, entrenando al máximo nivel. Y luego, independientemente de que juegues o no partidos titulares o juegues minutos sueltos, estás entrenando durante todo un mes en una Eurocopa. No hay descanso. Entonces, viene a ser lo mismo de que juegues o no juegues. A mí… Yo digo que no me parecería mal, eh, Alex. O sea, en plan, yo no los criticaría si tienen pocos minutos en la Eurocopa y dicen, oye, pues voy a ir a los Juegos Olímpicos donde sí voy a jugar. Yo eso no lo criticaría. Ahora bien… Bueno, yo sinceramente, cualquiera de las decisiones que tomen, no las criticaré. Porque creo que si alguien tiene que tomar una decisión en este sentido es el club, que debe hablar con ellos si no lo ven mal. Pero a los jugadores, yo vuelvo a insistir, con la edad que tienen, por mucho que digamos en cuatro años va a haber otros Juegos Olímpicos. Yo entiendo, porque se ven con la edad que se van a comer el mundo. Y es lo que decimos, hay jugadores que con 17-18 años la rompían y luego en dos años más rameo Torracastañas. Y saben que puede ser un tren que nunca lo vuelvan a tener. Porque ya te digo yo que hay muchos jugadores que fueron al Mundial de Qatar y no voy a decir nombres, pero seguramente no van a un Mundial nunca más. Macho, muchas gracias porque Gilberto… No voy a decirlo. Porque Gilberto… Sé valiente, sé valiente. Dilos, dilos. Un nombre. No hay nombres, hay un nombre. Dilo. Dilo. Sí, a lo mejor estabas buscando un nombre, pero te voy a decir el que yo he pensado. Porque tú estabas pensando otro, pero yo pienso en… No, ahora tal y como está la carrera de Ansu Fati, pues seguramente en el próximo Mundial no vaya a estar. No, claro que no. Y sé que lo decías por otro, pero ese no lo voy a decir. Eh… Cuidado aquí que dice Gilberto, porque he regalado 10 members ya yo al chat también. Y Gilberto ha dicho, esto es un podcast en Dubai. Hay que dar tantos regalos y todo, y la música y todo. Bueno, vamos a estar pendientes, pero muy bien la miña mal y muy bien. También cuando lo hace mal se dice Jorge Méndez, cuando lo hace bien se dice porque esto, queramos o no queramos, Jorge Méndez le ha dicho, chico, lo que ha dicho Gilberto ahora. Estás en un punto crema, eres el… puto amo, en el Barça, eres el crack de España, tendrás tiempo, no te quemes, no hagas el tonto, elige una cosa u otra, ves tranquilo que paso a paso. Y yo creo, creo que es importante que haya gente detrás que sepa guiar así las carreras. De verdad. Muy bien. Hombre, y a nivel familiar también hay que darle aquí mucha importancia también a la madre. Y a la madre también. Y a la madre. Y también te voy a puntualizar una cosa. Al igual que decimos que se deben gestionar los minutos de la miña mal, a mí lo que me parece una vergüenza, una puñetera vergüenza, es que la miña mal vaya con la selección española y que el señor Luis de la Fuente no lo cambie hasta el minuto 88 en el partido contra Brasil. Eso me toca lo que viene siendo los cataplines. A mí eso me da igual. Sí, sí, sí. Pues a mí no me da igual. A mí sí. Porque imagínate que con toda la acumulación de partidos que llevaba, llega a tener un problema muscular. Ya, pero… ¿Era necesario jugar 88 minutos en un partido amistoso? Te digo una cosa. ¿Era necesario? ¿Se le decías eso a Messi tú? O cuando iba con Argentina jugaba hasta… ¿Qué le dijo Pep Guardiola Alexis cuando fue con Chile? La concha de… La concha de tu madre para mí, Alexis. La concha de tu madre para mí. Se rompió, se rompió. ¡Hombre, hombre! La concha de tu madre para mí, Alexis. Es muy bonito. Acabas de defender a Pedri que ha jugado más de 120 minutos en muchos partidos, tanto en Eurocopa como en los Juegos Olímpicos. Ya empezamos, ya empezamos. Y hacíamos el meme aquel. ¿Te acuerdas que Dilgao se quedó, eh? Buena niña, Nacho. Jugó setenta y pico partidos. Buena niña, Nacho. Oye, bien, Pedri. La concha de tu madre para mí, Alexis, eh. Qué bueno fue ese. Me tengo que ver el documental de Netflix. ¿No lo has visto aún? De Pep, no lo he visto todavía. No he tenido tiempo. Ah, del City. El del City. Yo me lo estoy acabando ya. El mejor entrenador de la historia. No. Flojito, eh. Pero igual, pero es el mejor entrenador de la historia. Me parece muy flojito el documental, eh. ¿Qué decía por aquí el Dani? Ah, está el Dani del barrio, el Dani. El Dani. El Bermejo. El Dani. El Dani de Bermejo, tío. Mi amigo de toda la vida. Esa, esa también la que pone por aquí señor Butch. Que hicieron viajar a la miña mal a las Rozas para ver si está lesionado o no. Es que lo de Luis de la Fuente, Telita, eh. Telita, que se presentó por aquí. El personaje este que no sé cómo se llama. Para ver cómo estaba también Pedri y tal. Bueno. Unas cosas que de verdad, que lo de España con el Barça, algún día habría que hablarlo. Bueno, eh. Yo soy del team de la Fuente de momento. ¿El team de la Fuente? Sí, yo sí. De la COPE. Yo de momento sí. A mí me gusta lo que estás haciendo. A mí me motiva ver un partido de España con... Pues a mí me gusta. Prefiero ver un partido. Yo hacía mucho que no nos veía. Prefiero ver un partido del Barça-Atlético. A mí sí. Del Barça-Atlético. Eso es lo que quería decir. Eso es lo que quería decir. Vale, vale. Espérate. Que te tienes que dar una información, ¿no? Lo de Uriol Rumeno lo has dicho así como tal, ¿no? Sí. Bueno, que está el Besiktas y el Girona detrás. Y ya tenemos algo más de eso. Sí, ya está. Que le vaya bien a Uriol. Que sea muy feliz. Gracias. No, no. Si no por él, muy buen tío. Pero claro. ¿No? La ha superado la situación. Pasa eso. Muchas veces pasa. La agenda, Ferna. Vamos a repasar la agenda con el Nacho. No tenemos la canción de antes. ¡Oh! ¡Métele, Nachito, a la agenda con esta canción nueva! Pa, 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 pa. ¡Métele! Buenas, gente. Buenas a todos. Os voy a repasar la agenda de este fin de semana. Saludos, Juan Miguel. Andes. Una agenda un poco extraña porque, nuevamente, no hay Jornada de Liga debido a esa final de Copa del Rey. Pero… Yo tampoco entiendo. Pero… Pero… Este domingo se juegan cosas. Alastadi, Johan Cruyff. El Barça-Atletic va segundo en el grupo 1 de la primera Real Federación Española de Fútbol y se está jugando el ascenso contra el Deportivo de La Coruña. Y este fin de semana, el Barça-Atletic juega contra el Arenteiro. ¡Domingo! Un partido que, desde más que pelotas, retransmitiremos. Allí tendremos a Pau Roche narrando con David Hazard. ¡Oh! Más que pelotas en el Johan Cruyff narrando en directo. ¿Estás diciendo Nacho? Hemos hecho los trámites. Venga, pues un aplauso grande. ¡Miradme! A ver si los jefes de prensa del Barça-Atletic lo suben al primer equipo, ¿no? Exacto. Y nada. Y nada. Y decir eso, que tendremos ahí narración. Haremos previa. Una mini previa. No haremos previa de una hora y media como en los barrios del primer equipo. Pero una de media hora sí. Y luego tendréis a Pau narrando un partido importantísimo. Y ya os animo que los que no tengáis plan este fin de semana ir el domingo a animar al Barça-Atletic. Que los cachorrillos… 11 euros para la entrada. 11 euros, que eso que es. 11 euros. No. Que es un cubata en la discoteca. Bueno, sí. Si estás en el reservado de ladril, pues es gratis. Pero bueno. Ya me entendéis. Si se les como tú cada fin de semana, pues es 11 euros, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! 11 euros menos en la casa. ¿No entré en casa o qué? ¿Eh? Mira, mira, mira mi reacción. Mi humilde reacción. No quiero aparecer. No quiero aparecer. No quiero aparecer. Ahora empieza el programa de Más que Pelotas. Después del programa que se ha marcado Nacho, solo hablando él todo el programa, ahora nos toca hacer el programa, ¿eh? Con el paro que me habéis metido al principio, madre mía, ¿eh? Entonces, es a las 7, Nacho, empezaremos a las… 6 y media, ¿no? A las 6 y media empezaremos. Tendréis la retransmisión en este canal con Pau y David desde el estadio. Cuidado, la primera vez que Más que Pelotas va a ir al estadio a narrar. En el estadio, David y Pau narrando y pues en casa de los demás, en casa viendo el partido, apoyando al Barça B contra el Arenteiro. ¿El Arenteiro cómo va? ¿Lo sabemos? Eh… Creo que va a mitad de tabla. Que por cierto… O sea, no es un partido… Es un partido que debía de ganar el Barça Atleti. A un punto del D por esta, ¿eh? Y destacar que hemos estado hablando con Darío, otro de nuestros colaboradores que podéis ver en la web de Más que Pelotas. Sí, es un fenómeno, Darío. Que Darío va a estar en la siguiente jornada del Barça Atleti que en el campo. Va a ir. El Arenteiro, séptimo, ¿eh? Séptimo, bueno, media tabla. Hostia, cuidado, ¿eh? Media tabla. Media tabla no es. ¿Dónde es? Eh… Unionista de Salamanca, pero como a él le pilla cerca, pues le voy a tramitar la acreditación. ¿Va de allí? Le voy a tramitar la acreditación. Unionista. Grande, Darío. Grande, Dani. Grande, tío. Sí, ¿verdad que sí? Sí, sí. Bueno. Ha empezado abajo el Nacho y ha ido creciendo. No, para mí sí, es un chaquetero, pero no pasa nada. Pero cuando trabajas bien, es correcto, ¿eh? Eh, Alex, ¿tú cómo valorarías lo del Nacho hoy? Ha empezado muy abajo y ha… Le gusta mucho el show, le gusta mucho acaparar el programa. Sí. Yo sé de gente que le gusta la cámara y ya no está aquí, ¿eh? Hostia, me voy, me voy. No quiero salir de este clip. No quiero salir de este clip. Bueno, familia, amigos. Muchas, muchas, muchas gracias, de verdad, por estar siempre ahí. Y gracias por el apoyo recibido en el vídeo donde he soltado tanta peste porque estaba muy cabreado. Pero repito, ¿eh? Mira, Darío está en el chat y dice… ¡Epa! Eh… El problema que tenemos no es… Repito, que a mí me da igual que yo ya me gano la vida, que yo podría hacer vídeos cada día y ya está ahí, pero que el trabajo que hacemos todos no se ha valorado y sobre todo que no se ha valorado toda la gente que estáis ahí detrás, que es importantísimo. Así que… ¡Gracias a todos! Y Vizca Más que Pelotas. ¡Hasta luego! Más que Pelotas La información del Barça y todo lo mejor Más que Pelotas Adrí los suyos Siempre te traen lo último Esto ya comenzó ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Barça! Barça! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Barça! ¿Dónde está el equipo que la rompe, rompe? Desde la mañana hasta la noche... … di noche. ¿Quién te cuenta la información la que espera nuestra afición? La última hora del Barça y del mundo, te enteras de todo en cada segundo. Más que pelotas, la información del Barça y todo lo mejor. Más que pelotas, Adri los tuyos, siempre te trae lo último, esto ya comenzó. Gracias por ver el video.